¡Hola bien Cotubers! ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz y pues como ya vieron en el video de hace un minuto que subí Este es el story time del por qué es que la policía me paró a mis 10 años, tengo 10 años ahorita de hecho Ay no, en el video que les iba a subir ya tenía el story time y todo y pues... Bueno, ahí les va, fuimos a un como un bosquecito que la verdad ya ni me acuerdo cómo es que se llama Pero fuimos como un bosquecito con un río, con unas motos, que éramos dos familias Ah no, éramos tres familias, todos separados y con cubrebocas, no se preocupen Nada de que comida y todos muy separados y como era bosque, mejor para no estar tan cerca de las personas Entonces nuestras, estas tres familias tenemos motos, mi familia tiene una moto, la otra familia tiene motos y la otra familia también tiene motos Todos llevamos una de nuestras motos, digo, nuestra familia tiene una y... Ah no, dos de las familias tienen nada más una, la otra familia sí tenía dos Nada más llevamos tres motos entre las tres familias Entonces, íbamos llegando y ya preguntamos si podemos pasar, no nos querían dejar pasar porque habían que traímos motos Entonces hablaron y quedamos en un acuerdo Que le podíamos dar a las motos pero despacio, no pasar por zonas con pasto Y no darle muy rápido porque por lo general cuando llevan ahí motos nos contó la encargada que los usan para derrapar o en el pasto Y que siempre terminan molestando a las personas o los saquen Entonces fuimos, ahí jugamos entre todos porque las dos otras familias que fueron son nuestros amigos También sus hijos son mis amigos y así entre todos éramos amigos, ¿no? Jugamos en el pasto, tomamos agua, comimos y le fuimos a agarrar las motos unas tres veces antes de que nos pararan Y después nada más fuimos los niños, que éramos... Espera, yo... Eh... Déjenme cuento y despauso el video Bueno, éramos seis niños Bueno, básicamente éramos cinco niños y una niña que pues soy yo Y entonces pues le íbamos dando Y el más grande se cansó y se bajó ahí con nuestros papás Y nosotros dijimos, hay que seguirle dando Y nos fuimos a como una bajadita en la que no había pasto, no había nada de pasto ahí Había unos charcos enormes de lodo Y nosotros, dale, dale, le dimos y le dimos y le dimos Terminamos llenos de lodo hasta la cabeza, literalmente Les echaría fotos, pero no tomé fotos Y ya cuando íbamos subiendo para ya regresarnos a terminar de comer Porque dejamos la comida a medias para irnos a jugar en las motos Subimos la colinita Y justamente en la esquina de la colina para volver con nuestros papás Un oficial ¡Ay no! Entonces nos quedamos como con cara de que nos pare Y quién sabe ni qué nos haga Y yo y mi amigo que iba manejando Mi amigo que se llama Santiago Santiago iba manejando en mi moto Los demás ya iban dos en cada moto ¡Ah no! Dos en una moto, dos en una moto Y uno en la otra moto Entonces al de la primera moto que nada más iba uno Lo paró y como el oficial vio que veníamos dos motos aparte Nos paró también Y yo venía en la segunda Sí, en la segunda moto Y ahí nos paran Nosotros como ¡Ay no es cierto! Y yo ahí me quedé con cara de ¿Qué nos va a hacer? Y nos dice Están haciendo desastres, ¿verdad? Y nosotros No, no estamos haciendo nada Y él dice Hasta se les ve en la ropa Que estaban haciendo algo Y nosotros con cara de ¡Chin! Por el lodo va a pensar mal Y dice Los voy a tener que sacar Y se pone a buscar algo en su carro Y mis amigos como con cara de Pero estamos solos Y nuestros papás están allá No nos puede sacar Le queríamos decir Pero a la vez teníamos miedo Y estábamos asustados O sea El más grande que iba con nosotros Tenía catorce Y el oficial nos dice Ninguno de ustedes tiene dieciséis ¿Verdad? Y nosotros Pues no Y dice Enseñenme sus licencias Y nosotros como con cara de Le acabamos de decir Que no tenemos ni quince El más grande tiene catorce Ay no Ahí nos dio un horrible 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 Susto Y ahí Ay no Yo creo que fui yo La que más asustó Porque yo venía Yo venía atrás de Pues mi amigo Y Y Pues Ay No es que siempre que me acuerdo Como que me quiere dar otra vez El mismo susto Ya Y le dice Le dice el policía A mi amigo Que venía pues manejando Yo me venía atrás Abraza a Abel Y el oficial le dice Y tú Tú has de tener unos siete años Pero tiene diez Le dice Tú has de tener unos siete años Y lo peor Que traes una niña atrás Y yo me quedo como con cara de Sí señor Trae una niña atrás Pero yo me puedo cuidar sola O sea Tampoco tanto problema Y él Como tenía diez Pues me hace enojo Porque sé como que tengo siete Ni tan chaparro estoy Y Ay no Ahora sí Se mete Ay Les dejé a medias Cuando Les dejé a medias Cuando Les dije que se metió a su carro ¿Verdad? Ahora sí Ya Perdón Es que Se me revoluja toda la Se me revuelve toda la La información Se mete a su carro Y dice Los voy a tener que sacar Y ahí se mete Y busca algo Nosotros Es choqueados Y después Se vuelve a salir Pero Se tardó como dos minutos En decir Si los volvemos a ver aquí Y nosotros Ay pues primero Diga eso No se asusta Y ya Dijimos Nos podemos ir Y él nos dice Sí Entonces ahí ya Nos salimos de la colinita Y seguimos dándole hacia Con nuestros papás Y de la nada Volteamos Y vemos que el policía Nos viene persiguiendo Y me quedé con cara de ¿Será porque le volvimos a dar a las motos? O Nada más quiere decirle a nuestros papás Lo que hicimos Ay no Ese fue un horrible susto De mi vida Como no saben Ese fue un susto Que no quiero volver a repetir Nunca en mi vida Ay Pero yo creo que Si el más grande Que en realidad Creo que tiene unos Dieciséis Diecisiete No se hubiera bajado Del De la cuatrimoto No nos hubiera Pues detenido Tanto tiempo Porque literalmente Estuvimos ahí con él Unos ¿Qué? Unos seis minutos Siete Cinco Y nosotros ahí ya teníamos hambre Estábamos empapados Queríamos llegar a Pues a cambiarnos A secarnos Por lo menos Porque teníamos Hasta en la frente Como les digo Lodo Y pues Ya salimos Volvimos Comimos Y le volvimos a dar Pero ya con nuestros papás Por si nos paran Pero creo que de ahí Lo que más me asustó Fue que nos dijo Y ni han de traer placas Y yo pensé Mi moto creo que no trae placas Y el policía se puso a revisar Cada una de las tres motos Por adelante y por detrás Y yo ahí me quedé Como con cara de Se me hace que mi moto No trae placas Y ahí ya revisa Y dice Pues si tienen placas Pero se escuchó Como medio desanimado Entonces yo ahí medio Que pienso ¿Nos habrán nada más Querido asustar? ¿O qué? O sea Ay no Bueno Hasta aquí ya El story time Para no Para no alargárselos Hasta los diez minutos Del susto Ay no Qué horrible susto fue Bueno Por favor no olviden Suscribirse Darle like Y comentar Si a ustedes Les ha pasado algo parecido O No sé Bueno Por favor Suscríbanse Adiós Adiós